Voy a hacer una gestión y aprovecho para tirar un video a los amigos y eso Esto se mantiene más o menos ahí Tenemos al caballo blanco ahí que es lo que le queda nada más que es, está sin techo pero bueno y tal Y vamos ahora ya llegando a San Matías donde vive mi amigo Héctor La cubre ¿no? Se llama hasta aquí la cubre ¿no? La cubre se llama hasta aquí No, 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 no Mil cumbre Esta es la base de camiones aquí La posada vía Laurele que aquí una pila de gente dejaron huella, que ahora hay vivienda Este edificio El garajito de aquí, el diezmero aquí que se mantiene igualito, chiquitico que parece un castillito ¿eh? El interminente El semáforo se va para diezmero ¿eh? Este es el diezmero ¿eh? La garita de diezmero le decían a esta Este es el diezmero ahí, la garita de diezmero le decían a esta